El gitano, en todo en la vida, en todo lo que inicie, le ha costado trabajo llegar y abrir puertas de por sí solos y andar solos. Y los gitanos antes, en el 82, la verdad que crédito no teníamos ninguno. Los gitanos, para el conjunto grande de la sociedad, estaban en otro sitio. Eran los otros, los no ciudadanos. Entonces se juntaba incomprensión, desconocimiento, rechazo, muchos prejuicios y mucha indiferencia. Yo recuerdo sobre todo de las cosas que me contaba mi abuelo y mi padre, porque yo era un retaco, yo era muy chiquitita. Los miedos, el propio miedo del gitano. Si doy el paso a formar parte de la sociedad, esas cuestiones del rechazo, de la no aceptación, de la persecución, de las dificultades también en esos momentos para poder acceder a cualquier servicio que al final te da la ciudadanía. Entonces, menos mal que se inició el trabajo de la propia organización, abanderado en esos momentos por esas buenas cabezas pensantes, gitanas y no gitanas, porque si no hubiese habido allí en quien apoyarse, al pueblo gitano nos habría ido muchísimo peor. Las personas extraordinarias que crearon en esta asociación tenían claro ese momento y tenían claro que si este país iba a cambiar, se iba a poner en marcha el estado del bienestar o se estaba empezando a poner, los gitanos no se podían quedar fuera. Lo que ahora llamamos interculturalidad, en nuestro primer órgano de gobierno, la Junta Directiva, había mucha conciencia del significado de eso y era querer ser ciudadano como todos, pero querer ser reconocido como gitano y además conseguirlo conjuntamente. Menos mal que hubo personas valientes porque en esos momentos la figura de Pedro, el ser un cura, payo, culto, muy bien relacionado, era lo que un gitano necesitaba en ese momento, porque si no la entrada a las propias instituciones se nos habrían cerrado. Yo cuando recuerdo lo que es la organización, el orgullo me brota. Ver las historias personales de cada uno y cada una y saber lo que han conseguido, gracias a su esfuerzo y a su familia, por supuesto, pero también gracias a ese apoyo que siempre nos ha brindado la Fundación. Tenemos mucho que agradecer y yo creo que tenemos orgullosos tanto del principio como del proceso hasta llegar a lo que hoy somos. En ese momento el asistencialismo era el método de trabajo y la relación que se establecía en las personas gitanas, yo lo sé por lo que me cuenta mi madre, era de voy a ver si me ayuda el cura de la barroquia, voy a ver si me ayuda la iglesia. Existía esa parte de caridad que era necesaria en ese momento, que se ha mantenido a veces en muchos programas con la comunidad gitana en el tiempo, incluso de la parte institucional. Cosa que no hizo la Fundación, contaba Isidro, que ellos partieron de la promoción y el progreso. Creo que esta casa tiene muchas cosas buenas, pero sobre todo tiene una parte y es la innovación. Claro, y se necesitaban espacios también con esa lógica, con la lógica de la promoción, no la lógica de repetir prácticas que venían de los años 60 y 70. Cuando yo empecé de orientadora laboral en Villaverde, en El Espinillo, había sobre todo una realidad de problemas relacionados con la vivienda, mucha gente viviendo todavía en Chabola, atendíamos a gente que vivía por las calles en furgonetas. Venían a buscar trabajo, pero veíamos que lo teníamos muy complicado. Niños y niñas que no estaban escolarizados y, claro, la Fundación en ese momento, mucha de la tarea era escolarizar al máximo de niños y niñas en los colegios y en poco tiempo el soniquete de la importancia de la educación. Era ya como una llama, es decir, que se iba despertando y que tú lo veías, es decir, queremos otra cosa. Y también en el empleo, dejar ya de demostrar el doble, de que eres buen profesional, pero que también eres gitano, y quitarnos ya eso y, sobre todo, empezar a ocupar espacios en los diferentes ámbitos. Creo que el que hayamos roto la mirada de los propios gitanos de inserción laboral, trabajo por cuenta ajena, formación, educación, con las mujeres gitanas de una manera abismal, de una manera abismal, lo que supone la promoción educativa y la promoción laboral, todo eso ha llevado a una transformación en las propias inquietudes del propio pueblo gitano. Pero es que hemos cambiado la sociedad, es que hemos cambiado el mundo de la empresa, porque en los inicios de nuestros programas todos recordábamos cómo ocultábamos el nombre de Secretaría o Gitano, pues porque no se quería gitanos en las empresas y decíamos programa Acceder. Ahora ves a grandes empresas apostando por la diversidad, apostando por la incorporación de los gitanos. Yo me acuerdo de chico, ¿no?, que mi abuela siempre nos decía no os digáis que sois gitanos. Les daba miedo de que dijéramos que éramos gitanos, porque sufriamos discriminación y es una realidad. Y cómo ese avance también y esa transformación en que hemos pasado de decir y de esconder que somos gitanos a tener grandes tesis doctorales, grandes trabajos, y cómo estamos orgullosos de lo que somos. Y la pena es que si nosotros no hablamos de los pueblos gitanos, los demás no lo van a hacer por nosotros. José Manuel Fresno decía, y es un elemento de la identidad cultural, dice, esta entidad, por lo que somos y por lo que trabajamos, como no seamos mejores que los demás, como no estemos siempre por delante, innovando, en vanguardia, haciendo cosas nuevas, nos quedamos atrás y nuestra causa se queda atrás. El secretario Ojitano está entre las grandes organizaciones de nuestro país y de Europa en el ámbito de la acción social. Y somos una entidad donde la gente que trabaja aquí, gente con compromiso, pero también con talento para hacer bien su trabajo. Los retos concretos que vamos a tener para los próximos años, hay que irlos construyendo si tenemos claro cuál es el objetivo. El objetivo tiene que ser el mismo con el que nació esta entidad. Alcanzar, conquistar la ciudadanía, con lo que eso supone de igualdad de trato, de igualdad de oportunidades, de derechos, y trabajar por el progreso. Ese debe ser nuestro foco. A mí me preocupa mucho el fracaso escolar. O sea, mi reto es acabar con el fracaso escolar de la luna o gitano. Y es uno de nuestros retos prácticos. Es acabar con la segregación escolar, que haya clases solo de niños gitanos. Pero y hacer que se apliquen las leyes, porque si al final nosotros somos impulsores de modificaciones legales, ¿cuál es nuestro siguiente reto? Pues que esas leyes se apliquen. Tenemos que luchar contra las tasas altas todavía de pobreza. Y en ese sentido, el empleo es una de las oportunidades que puede hacer salir de esa situación. Siempre se nos ha visto como los gitanos, la última clase, no nos consideraban ciudadanos. Y aunque a día de hoy todavía nos cueste, sí es verdad que tengo que reconocer que gracias a historias como la del tío Antonio y como la de mi abuelo, que han tenido que sufrir mucho y han tenido que derribar muchos muros, hoy día la juventud gitana tenemos una puerta más abierta. ¿Cuál es nuestro reto? Ir acompañando en todo este proceso de conquista de derechos, porque creo que es una conquista en el ejercicio de los derechos de los gitanos, el que la fundación tenga un papel activo. Yo creo que como reto sería ampliar nuestra masa social. Que también se vea la propia sociedad, pues si algo lo hable, el apoyar a los gitanos, que hasta ahora me parece que eso también lo tenemos como reto. Para mí es importante el que hayamos conseguido una modificación en el código penal, incluyendo el antigitanismo. Todavía son muchos los gitanos y las gitanas que en su día a día, en este camino de la igualdad de oportunidades, por su condición, pues ven negado el acceso a un empleo, el acceso a una vivienda, el acceso a un espacio de ocio, de un bien o servicio. Yo creo que estamos transformando la realidad y estamos haciendo una sociedad más justa, para todos y para todas. La fundación es mi casa, es mi casa, es mi trampolín y creo que es una de las mejores plataformas que tenemos actualmente los gitanos y las gitanas para avanzar en la sociedad. ¡Gracias!